Métodos de consenso ¿Cómo se pone de acuerdo la red de nodos para que funcione sin corrupción? En este video explicaremos cómo se ponen de acuerdo las redes blockchain utilizando el método de prueba de trabajo Proof of Work para validar transacciones utilizando como ejemplo un partido de fútbol Imaginemos un clásico de fútbol entre dos equipos, equipo 1 versus equipo 2 En este caso el equipo 1 es local y mediante el uso de redes sociales, medios de comunicación y voz a voz la fanaticada establece que para asistir al partido todos deben usar la camiseta blanca para que haya uniformidad en las graderías Para garantizar que quienes van al estadio a ver a su equipo cumplan con esta regla se disponen personas o validadores en las entradas del estadio para verificar que quienes ingresan por sus puertas cumplen con la norma de la camiseta de color blanca Si alguno de los hinchas se presenta con una camiseta de otro color, le será negado el ingreso Con el fin de evitar que los validadores puedan ser susceptibles de corrupción o dejen pasar a alguien que no cumple las reglas estos deberán enviarse fotografías de los asistentes entre los demás validadores y esas fotos a su vez se van proyectando en las pantallas del estadio para que todos los asistentes vean que solo entraron los de color blanco que se están cumpliendo las reglas Si se identifica uno con camiseta de otro color, lo sacan de una vez verificadas las imágenes por los demás validadores Estos recibirán como recompensa boletas gratis para próximos juegos garantizando que mantendrán un comportamiento honesto por cumplir su labor como validadores Así como en este particular partido de fútbol, dentro de una blockchain todo el mundo puede saber lo que pasa y nadie se puede saltar las reglas Se eligió una cámara hardware para producir la prueba de camiseta blanca La prueba de trabajo o Prop of War es el método de consenso elegido por Satoshi Nakamoto que mediante algoritmos de encriptación que solo pueden descifrar los nodos logran que todos se comuniquen en el mismo lenguaje sin importar si se conocen unos a otros En otras palabras, sin confianza previa Técnicamente se trata de máquinas hardware interconectadas y sincronizadas Compitiendo por resolver un problema matemático muy complejo Quien logre encontrar la solución tiene el derecho de escribir el siguiente bloque de transacciones y recibir la recompensa por el bloque como en el caso del Bitcoin que actualmente paga 6,25 bitcoins por bloque En las siguientes actividades explicaremos los diferentes métodos de consenso que permiten a las aplicaciones descentralizadas correr de manera autónoma y sin corrupción en las redes blockchain Tradición, transformación, innovación Institución universitaria, Pascual Bravo